¿Payasito? Sí Pero no está como muy temprano No importa Estamos haciendo una función ñapa Hoy el payaso alcohólico no vino Entonces está el payasito Pero vine yo Está la payasita sensual de Chile La 4 Directamente traía de Don Francisco la 4 Gracias, gracias Aquí tenemos la 4 que viene directamente Como también liquidaron allá el programa de Don Francisco Son las 8 y 32 Recuerden que en el circo de Tropicana Tenemos función de 8 y 32 Sí señor 9 y 32 10 y 32 11 y 32 12 y 32 1 y 32 3 y 32 4 y 32 5 y 32 6 y 32 7 y 32 8 y 32 Y 9 y 32 ¡Dios mío! ¡A qué hora descansan señor! A las 10 y 32 A colapsar, Dios mío Pero bueno Pero estamos aquí para todos los niños que han vuelto a los colegios Estamos aquí reunidos para brindarle un show con la trapecista Que hoy viene de payasita Con la 4 para todos Con Boroninda de Humor Por favor, el gordo feo de allá atrás se acomoda Y vamos a empezar con el show Vamos, vamos Vamos a empezar con el show Bienvenidos, bienvenidas todos al show de los payasitos en Tropicana ¡Qué lindo payasito! ¡A ver, vamos! ¿Qué es eso yo? Una abeja en un gimnasio? A ver niños, ustedes saben que hace una abeja en un gimnasio ¿Saben? ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Los niños no saben? No sé, no sé, no sé Almorzamos Muy, muy bueno Ha sacado hasta el payaso titular lo ha sacado No, del payaso titular Pero a ver Acerrin A ver Acerrin A ver Acerrin Póngale orden a esta sección Pero estuvo muy divertido Nos quedó un niño en la función Bueno, hagámosle la película al niño Porque qué problema Vamos con la película del día Primera escena, niños Primera escena, primera escena Eso, primera escena, niños Salió un señor vendiendo raspados por la carrera séptima A la orden el raspado, lleva el raspado 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 E, 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 e Y segunda escena, justo en la séptima con 34 Venían dos personas bajando con un carrito Bajando con un carrito Giendole competencia No le compren a él compren a mí a la orden el raspado el raspado más rico de bogotá lo tenemos nosotros a la orden lleva el raspado compre el raspado pero lleva el raspado compre el raspado tercera y última escena se han encontrado todos los que vendían raspado y yo pero vamos cuál es la competencia cuál es la vaina porque no nos unimos todos y todos vendemos raspado como llama la película la sociedad de la niña